Una tienda del tiempo, una Times Store en Estados Unidos, gente que vende su tiempo, que cambia su tiempo. O sea, esto sería una de las primeras ideas de las cooperativas. En otros libros sí que he hablado de las cooperativas y es muy bonito porque tú piensas que, por ejemplo, CNT casi siempre está en la ilegalidad. Es un sindicato precisamente que por su compatibilidad tenía pocos momentos en el poder trabajar juntos. ¿Dónde van los hombres y mujeres de la CNT? A otro mundo paralelo, asociativo, que son las cooperativas. Una cooperativa, puedes tener tu biblioteca, puedes montar una escuela, puedes comprar y vender productos mejor de precio, pero no solo esto. Descubrí que en Cataluña había varias cooperativas de producción. ¿Cuáles son? Las más baratas. Las que no necesitan un esfuerzo inversor grande. ¿Cuáles son? Las de vidrio, como la que tendrá Peiró en la zona de Mataró, que funcionará incluso durante el franquismo, imagínate, y luego las cooperativas de ladrilleros. Encontré una muy bonita en mi barrio, en un hospitalet, que se llamaba La Redentora. Formaban parte de ella más de 180 socios. Se abre a finales del XIX, el nombre es muy claro, La Redentora. ¿Y qué hacen estos hombres? Alquilar un espacio de tierra para poder hacer ladrillos, que necesitaban solo su fuerza de trabajo y el barro de la tierra y unas canalizaciones de agua y crear unos hornos para poder hacer ladrillos. Bien, La Redentora empieza a funcionar a finales del siglo XIX. En mi municipio incluso hay los planos de La Redentora, los listados de socios, pero es que en los años 20, ¿qué hace La Redentora? La Redentora empiezan a hacer un proyecto magnífico, que es de hacer pisos para sus socios cooperadores y venderlos a precio inferior al de mercado y además los primeros se sortean entre ellos. La idea era crear pisos para ellos y además una cosa que hace muy buena también es que cuando hay las grandes huelgas de la construcción, aquellos obreros que son despedidos, pues pueden ir a trabajar temporalmente a La Redentora y además crean cajas de resistencia. ¿Con qué se encuentra La Redentora? Bueno, con el boicot total de los constructores de la época, con el boicot total de las otras ladrillerías. Pero llegan incluso en el archivo de hospitales, incluso hay fotos de los camiones de La Redentora en los años 30. Porque durante muchos años había la creencia de que las cooperativas eran una rémora, que las cooperativas eran reformistas y tal. Y no, es otra vía para la gente y en absoluto reformismo, porque cuando tú no puedes trabajar a nivel legal, ¿qué haces? Pues intentar, o sea, si estás en clandestinidad, intentar otras vías. Porque fíjate que a través de las cooperativas se canaliza la lucha de las mujeres, porque no estaba mal listo ir a la cooperativa, ir al economato, se pueden hacer reuniones clandestinas, puedes tener abierta una biblioteca donde puede circular prensa legal, pero también prensa ilegal. Y entonces, por ejemplo, en Cataluña tenemos un fenómeno de cooperativas que en cada barrio no había una, había dos o tres. O sea, es alucinante todo el movimiento de cooperativas. Y esto era una escuela de educación para una clase obrera que el Estado español la tenía súper abandonada. O sea, tú fíjate que no hay escuela pública. Y tampoco se lo curraron a pulso, porque claro, una clase obrera tan abandonada y tan maltratada como la que hay en el Estado español hará que se produzcan precisamente estas tensiones sociales tan bestias. Entonces la cooperativa es un espacio de libertad que a veces sustituye al Ateneo. En épocas de clandestinidad es un Ateneo alternativo. Lógicamente, la Iglesia enseguida intenta copiar la estructura cooperativa. Y nacen las cooperativas cristianas, igual que también hacen sus famosos sindicatos para mujeres. Los sindicatos amarillos, los sindicatos de cosedoras, etcétera, etcétera. Pero bueno, no hemos de olvidar que hay cooperativas formadas mayoritariamente por anarquistas o incluso por comunistas en los años 30 ya.